Muy sufrida, hace un ratito estuve justo en el consejo presentando un proyecto por el estado de la calle Martín Fierro, que también es estable, ayer hablaba con los vecinos, autos encajados, gente que no puede directamente llevar a sus hijos a terminar ya los últimos días del ciclo electivo de clase, no puede llegar a su trabajo, gente que se ha caído con la moto, con la bicicleta, y la verdad que las periferias de Varadero, no solamente las periferias, sino también las zonas céntricas, pero principalmente las periferias son tierra de nadie prácticamente, donde el principio liberal de que el estado está ausente es una realidad porque la gente se arregla como puede, incluso los propios vecinos se organizan para cortar el pasto de espacios públicos, para limpiar zanjas, para realizar incluso limpieza y saneamiento de la vía pública porque el estado no llega, no llega y es una realidad que no llega hace bastante tiempo. ¿Cómo que los vecinos se organizan para cortar el pasto? Sí, en muchos lugares los vecinos... ¿El otro día lo designaron a Ezequiel González a cargo de, ahora, espacios verdes, que lo transformaron en una secretaría? Mirá, Danilo, la semana pasada los bulevares tenían una altura de pasto de 45 centímetros, eso quiere decir que por lo menos durante 15 días no se había pasado una máquina de cortar pasto. Una motobarán en un tractor, creo que esta semana han empezado a cortar, todavía no entiendo la inclemencia climática, el agua, pero la verdad es que que es lamentable la situación de las calles, de los barrios, de las villas, de las delegaciones, es lamentable la ausencia municipal, incluso recordemos que es tan notable la ausencia municipal que hace poco fue el aniversario de Coloma y no hubo un festejo oficial de una de las delegaciones de Varadero, eso es lamentable que el estado ni siquiera haya emitido un comunicado oficial saludando a los vecinos de Santa Coloma por aniversario. ¿Por qué crees que pasó eso, Juan? Porque eso ya es más que una omisión, es un error. Es desidia, falta de sentido, de pertenencia, no tener amor a lo propio y me parece que hay algo, un sector o algo que está fallando, los mandos medios están desbordados y no encuentran la manija de la pelota esta, pero lamentablemente no encontrar esa manija implica perjuicios para toda la ciudadanía en general, desde el no festejo del aniversario de Santa Coloma, que tal vez, bueno, yo para mí no hay pueblos chicos ni pueblos grandes, son todos vecinos de Varadero con los mismos derechos y prioridades, ¿no? Pero la situación que uno vive saliendo de las cuatro cuadras de la plaza, que ni siquiera, porque vos pasás por la calle Anchorena y también es lamentable el estado de la misma, pero por lo menos la gente puede circular por el asfalto de la calle, porque la vereda es bastante complicado transitar, mucha gente se ha caído. El otro día justamente hablaba con una vecina mía, que es una farmacia en la calle Anchorena, ella misma, propietaria de la farmacia, tuvo tres caídas, tres golpes en esa calle y sin contar la cantidad de vecinos que se han golpeado, se han tropezado, gente mayor, gente que no puede circular ni hacer un mandado porque el estado de la vereda es imposible con pozos, con cables, con fierros que sobresalen es una vereda para estar clausurada, porque está en obra, nunca fue terminada. Entonces, si así tenemos el radiocéntrico que está a tres cuadras del Palacio Municipal, imagínate cómo está la periferia donde hay muchas calles que ni siquiera hoy, en este 2018 o ya 2019, tienen tosca, sino que siguen siendo de barro y de pasto. Juan, no sé si tuviste oportunidad de escuchar Lopeteco en el día de ayer. La verdad que no, porque estaba trabajando y a la mañana no puedo escuchar mucha radio, te lo he comentado algunas veces y se me hace complicado la oficina, pero algo escuchaba lo que pasaste recién. Bueno, habló, no está justamente en ese extracto del audio, pero habló en algún tramo de la nota ayer sobre la unidad del peronismo, te mencionó a vos, o sea, habló sobre tu trabajo sin nombrarte directamente, y entonces nos preguntábamos por qué todavía no se ha dado esa unidad dentro del peronismo, que es la que todos ustedes, cada vez que hablan, mencionan y pregonan, pero hasta el momento no tienen ninguna resolución al respecto. Lo que pasa, Danilo, es que cada uno viene trabajando desde un espacio que sí, obviamente, tiende que converger a lo colectivo, sin duda, acá hay que dejar de lado los intereses tal vez personales o del individualismo de cada uno, y trabajar por una alternativa política que sea superadora para los varaderenses. Yo hoy creo que esta situación política ha fracasado en todas sus dimensiones, en lo local, en lo provincial y en lo nacional, y que la gente necesita salir detrás de esta situación, donde no solamente se ha destruido el PBI, donde la plata no alcanza, donde los sueldos están devaluados, donde Varadero está atrasado, está enfrascado, se han perdido fuentes de trabajo, cada vez más gente se tiene que ir de Varadero a buscar el trabajo a la cercanía, a la periferia, porque ni siquiera pueden trabajar en su ciudad, los expulsa. La ola delictiva que yo denunciaba hace un año y medio, cada vez se incrementa más. ¿Vos te acordás del duro cruce que yo he tenido hace un año y medio con las fuerzas policiales en su momento por declarar la emergencia en seguridad en Varadero, donde fui denostado, fui atacado? Yo quisiera que le expliquen hoy cómo no pudieron solucionar el problema del delito de los vecinos de Varadero, donde hoy hay más de seis hechos delictivos prácticamente que suceden por día, de los cuales tres o cuatro son denunciados y los otros quedan en el animato porque la gente ni siquiera queda a la comisaría porque no encuentra ninguna solución. una ciudad que no ha podido contrarrestar no solamente el déficit en materia laboral que tiene. Pero eso es un análisis de lo que está sucediendo. Lo que yo te pregunto es cómo hacen ustedes para unirse si todavía no lo pudieron hacer para contrarrestar todo eso. Porque eso es lo que no escucho de ninguno de ustedes. No, nosotros lo hemos hablado con algunos de los diferentes referentes en su momento. Me he sentado, he tenido la posibilidad de hablar con muchos, no con todos, pero sí con muchos. Creo que hay que estar las bases dadas para que haya una unidad del movimiento justicialista. Creo que hay que trabajar sobre eso. Hay que limar algunas asperezas, tal vez personales, que son secundarias cuando lo que prima es el bien común. Eso yo lo tengo claro. Y hay que trabajar sobre eso. De hecho, nosotros este sábado hacemos una cena en el Centro de Comercio para cerrar el año donde van a participar más de 400 vecinos de Varadero, diferentes referentes, trabajando justamente una gran convocatoria para el 2019 que nos encuentre unidos, no amontonados, sí unidos, y trabajar para hacer una nueva mayoría y que represente los intereses de los vecinos de Varadero. Y justamente estamos trabajando en eso. Ni creemos que somos los mejores, ni creemos que somos superior a nadie, sino que somos parte de un movimiento que es muy amplio donde convergen diferentes... ¿Pasa por una cuestión de nombres? ¿Cómo? ¿Pasa por una cuestión de nombres? No, en mi caso no. Yo no tengo ninguna diferencia que sea insalvable con nadie. O sea, yo creo que cuando hay ganas de trabajar y si lo que interesa es el bien común, ahí me van a encontrar. Tal vez no podía tomar un café o comer algo, pero si a mí me llama para trabajar, siempre voy a estar. Cuando lo que interesa es el bien común y el interés de trabajar por Varadero, siempre voy a estar. En eso que no te queda ninguna duda, ni a vos ni a la audiencia ni a nadie. Y creo que siempre lo he demostrado con hechos, más que con palabras. Siempre con hechos. Porque ayer en la nota pensábamos también si Peteco Morales era para muchos de ustedes. Los peronistas, el freno, como para decir, hasta acá llegamos con una unión. Yo nunca dije eso, de hecho no he tenido diálogo con él ni trato, pero no tengo ningún problema personal insalvable con nadie. Yo lo personal, te digo, ¿no? Obviamente que yo represento un espacio político que es mucho más amplio que quien te habla, sino que hay muchísima gente que participa y nada pasa por una decisión meramente mía, sino una decisión colectiva, porque si no sería... Yo no puedo imponerle a todas las personas que participan conmigo, a la gente que apoya esta propuesta política, lo que yo crea, sino que es algo consensuado. Y siempre hemos consensuado todo lo que ha pasado dentro de nuestro espacio. No pasa por lo que yo digo solamente. Pero creo que hay que trabajar de cara a hacer una alternativa fuerte en el 2019, porque estos muchachos que están en el Palacio Municipal están haciendo, lamentablemente, todo mal. Todo mal, y digo lamentablemente porque perjudica a todo el pueblo de Varadero. Juan, te mando un abrazo, querido. Gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Danilo. Que tengas buen día y buena semana, lo que queda para la audiencia. La palabra de Juan Ramos. Hablando con nosotros sobre lo que venimos contando desde ayer y el análisis que estamos haciendo de la polémica nota con Juan Domingo Peteco Morales. ¿Es tiempo de las noticias? Así es. Allí vamos. Danilo Galeana. Gracias.